En el Día Internacional contra la Violencia de Género, los políticos españoles han mostrado su rechazo al maltrato de hombres a mujeres. En el Museo del Prado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llamado a la unidad y al consenso para solucionar este problema y ha pedido mejorar la protección de las víctimas. Mientras exista una sola mujer víctima de violencia de género, nuestra prioridad ha de ser mejorar la protección y la respuesta que les ofrecemos a ellas y a sus familias. Por su parte, tanto el PSOE como Podemos han apostado por acabar con el maltrato en la próxima legislatura. A abrir la legislatura de la igualdad y vamos a iniciarla con un gran acuerdo social, político e institucional de lucha contra la violencia de género. Adquiere como compromiso poner en primer lugar que no hay un país digno en el que las mujeres tengan miedo por su integridad, tengan miedo por su libertad de movimiento, tengan miedo por sus condiciones de vida. La asociación Clara Campoamor ha pedido que la sola llamada para denunciar el maltrato se considere denuncia. Lo que no puede ser es que llamen a la policía, vaya a la policía, vea el espectáculo, pueda tomar nota de todo lo que ve y lo que oye y que luego digan, tenéis que ir a la comisaría y si no van a la comisaría dicen que no han denunciado. No es verdad. El llamamiento, el grito de socorro que piden cuando llaman desde casa, eso es la denuncia y a partir de ahí el círculo tiene que empezar a cerrarse. Manifestaciones en contra de la violencia de género que se han visto por toda España, un problema que ha acabado lo que va de 2015 con la vida de 48 mujeres.